Mi nombre es Emelec Moisés, Vara Vianueva. Vengo laborando en esta institución educativa, es mi primer año como director. La institución educativa es número 84331 de Yachapa. Nos ayuda a identificar nuestro nivel más que todo con respecto al logro de los aprendizajes que estamos teniendo. Nos va a ayudar a que los docentes podamos planificar mejores estrategias y fortalecer aquellos puntos débiles que nosotros hemos podido identificar con el resultado de las evaluaciones. Lo planificamos dentro de nuestro PAD, dentro de nuestro PI, también utilizamos estos resultados para implementar las mejores estrategias, ya sea trabajo con estudiantes, trabajo entre docentes y trabajo con familias. del Perú.